¡Oh, marinero! 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 Dios, y recuerdo el valor, que salía en tus ojos tanto amor, que fácil es sentir a Dios, que fácil olvidar, que difícil era para tu amor. ¿Quién te acostará? ¿Quién te haandel Laura? ¿Quién te intentará? ¿Quién tarda tu casta color y o tu leCHO? El color de la luz ¡Oh, oh, oh! Con la solita es tú, es tú, así es tú, Jesús Jesús, Jesús, Jesús ¡Dios mío, Jesús! ¡Eres tú, asías! ¡Eres tú, asías! ¡Eres tú, asías! Como el alma de mi fuente eres tú, eres tú, eres tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú eres tú, 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 eres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!